Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rosario. Pelón. Pues muchas felicidades y que sean muy felices y se la pasen de lo mejor. Gracias. 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 Bueno, pues en nombre de todos aqui reunidos, verdad. Este, quiero decirte que muchísimas felicidades. Me da muchísimo gusto de que hayas encontrado a la persona indicada para ti. Y creo que ahora sí que valió la pena todo lo que pasó. Lo que pasó, tú lo sabes. pasaron muchas cosas en nuestras vidas y bueno, así como yo que tengo a mi mujer así, espero que tú sepas valorar lo que tienes en casa y un consejo o apaga la tele antes de dormir o súbele súbele de volumen a la televisión para que nos oiga mucho ruido, gracias Unas palabras aunque sea en inglés Sí, sí, sí Hola Unas palabras What? Chewie, I need some help No sabe To Pelón, congratulations How's that, okay? That's good I gotta be done Unas palabras Unas palabras Bueno, para mi primo y para su nueva señora Felicidades y que disfruta toda su vida juntos Y mucha suerte Gracias por tenernos aquí Aquí nos encontramos ya con los recién casados Acabó ¿Y ahora qué? Nada de impuntualidad Ah Ya a la hora que llegue me tiene que esperar ya Pues Jackie Pues Jackie ¿Qué más? Algo que le quieras decir ahorita que lo tienes frente a frente Le quiero recordar que lo amo mucho y que es el amor de mi vida Y que estoy muy contenta También sabe ella que la amo y que le doy gracias a Dios de que esté conmigo y de que vamos a ser muy felices Y que hasta la muerte Hasta la muerte, sí, primero Seguros Sí Bueno, pues Pero cuéntenos más sobre la fiesta Pues ¿Qué más? ¿Qué eventos tienen más preparados? Ahorita lo del civil, ¿verdad? Casarnos por el civil Y después Partir pastel Partir pastel ¿Qué otra cosa? Ya a la noche ya el baile Baile, balsa y todo El mitote que se hace por aquí Y Y a seguir bailando toda la noche ¿Y cómo a qué hora se empieza todo eso? A las 8 comienza un grupo y a las 11 otro Va a haber variedad todavía ¿Nos pueden adelantar qué grupos van a estar? Hay un grupo que se llama Maral Musical y Después la Sonora Dinamita No, pues qué bien Y la vas a sacar a bailar toda la noche Sí, claro A ver si aguantamos A ver si aguantamos Porque ya andamos ya ¿Cómo es que me la vas a cansar para la noche de bodas? No, no vamos a salir tan cansados ya Bueno chicos, les deseo lo mejor Y pues algo que le quieran decir a los espectadores A los que ya se van a casar próximamente Pues Consejos de que no se estresen, algo así Pues el estrés es normal Aunque uno no quiera estresarse Se estresa Pero es bonito Bueno, vale la pena estresarse Bueno pues Vamos a seguir con la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después de mi ser, ya no tengo cura su amor Este abrazo te con el público, es una buena mujer Su verdad Su verdad Es el amor de mi vida El destino a nuestra vida Yo te busco en mí Cada vez que tú lo has pasado El sentido te ha durado Siempre te he decidido Tú has llegado al sender Cada parte del día Tu distancia me cruce Ya no tengo corazón Y ojos para amar So hard to 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y No nos debemos atacar eso, porque todos van a necesitar, si sigue así, ¿no? A ver, como vean, ¿dónde seguimos? Y a las dos, y a las tres, y a las dos, y a las dos, y a las tres. Y a las dos, y a las dos, y a las tres. Y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las tres. A las dos, y a las dos, y a las dos, y a las tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!